Bien, mi nombre es Gonzalo Armúa, soy integrante de la Secretaría Operativa de Alba Movimientos y vivo en Argentina en este momento y soy integrante del movimiento popular Patria Grande. Acá en la mañana de Caracas, luego de las elecciones, amaneció tranquila, no se han visto disturbios. A diferencia de otras elecciones en los últimos dos, tres años que ya instantáneamente la oposición, la derecha inicia con una campaña en distintos planos, pero sobre todo con protestas, aún no se observa, no se activa ningún tipo de confrontación o de movilización de tipo más violento. Sí, lo que hemos visto hasta ayer y hoy incrementado es una campaña mediática a nivel internacional de muchos de los países que salen a desconocer estos resultados. Sin embargo, ya tenemos los saludos y la aceptación de los resultados tanto de Rusia como de China, de Cuba, que ya se han posicionado a nivel internacional del lado de la continuidad de la revolución bolivariana. Para los movimientos sociales, para el campo popular en América Latina, esta victoria expresa primero un freno a esa avalancha que venía siendo las victorias de la derecha, de las oligarquías, de los sectores pro norteamericanos en el continente. Y con esta victoria no solamente se muestra un punto de resistencia, de freno, sino que también genera las perspectivas y vuelve a brindar esperanza para una contraofensiva popular, una nueva oleada popular en el resto del continente. Y demuestra que en las condiciones más adversas, un pueblo que tiene un grado alto de unidad, que está determinado, que no tiene intereses en la injerencia de otros países y de las potencias, como en el caso de Estados Unidos, aún con todas esas condiciones de guerra económica, de bloqueo, de guerra mediática, digamos, la vida cotidiana aquí está muy difícil y aún así esta victoria es heroica. Y entonces, para los pueblos del continente, nos pone en una situación de seguir manteniendo este gran bastión que es Venezuela, pero a la vez permite generar esperanza, brindar un nuevo aire como para una nueva avanzada desde nuestro lado, desde los pueblos. En el caso de Argentina, ya habían adelantado su desconocimiento de las elecciones, sea cual sea el resultado. O mejor dicho, ya habían adelantado que el resultado de la victoria de Inglaterra Maduro no iba a ser reconocido, pero uno sabe que si hubiese habido otro resultado, instantáneamente lo reconocían, porque no es una discusión sobre el procedimiento, sobre la democracia, sino que tiene que ver con el desconocimiento de un proyecto, con el desconocimiento de los sectores populares haciendo política, porque son sectores de élite, son sectores que quieren gobernar a espaldas de su pueblo. Entonces, cualquier tipo de proceso que salga de su formalidad democrática, que no representa a las grandes mayorías, va a ser denunciado y no va a ser reconocido. En el caso de Brasil, de Michel Temer, que es un Brasil que tiene un gobierno golpista, que no ha sido electo en elecciones, Michel Temer que tiene 3% de legitimidad y que tiene presos políticos, tampoco ya había reconocido el proceso, incluso desde antes de las elecciones. Es como que plantean un futuro autocumplido, una profecía autocumplida, donde ellos luego ven lo que quieren ver, la OEA también es parte de eso, y no nos olvidemos que están aglutinados en lo que se llama el Grupo de Lima, que algunos también lo conocen como Cártel de Lima, grupo liderado por Pedro Pablo Kuczynski de Perú, que hay que resaltar que hoy en día no es más presidente por los casos de corrupción que tiene. Tenemos a Colombia, que también va a tener elecciones en breve, y habrá que ver también qué tipo de garantías legales, constitucionales, derechos políticos, que se pueden ejercer en esa Colombia, que asesina activistas y militantes casi a un ritmo semanal, pero que nadie pone el ojo ahí. Entonces tenemos una región con un grado de cinismo, hipocresía, que rosa lo ridículo. Entonces, ante ese marco, todos esos gobiernos tienen también un grado de legitimidad baja y tienen una serie de procesos y de luchas a nivel nacional, que los obliga también a poner a Venezuela como agenda para poder tener este punto de fuga de sus propias políticas nacionales. Bueno, una de las primeras medidas que ya se ha anunciado tiene que ver con convocar una mesa de diálogo nuevamente con los sectores de la oposición y, digamos, volver a abrir ya con un nuevo piso de legitimidad, en el caso de Maduro, que se está haciendo reelecto con un 68,67% de los votos, es volver a convocar a la comunidad internacional a que puedan venir a Venezuela, que puedan observar cuál es la realidad que se vive. Y, digamos, claramente empieza una serie de medidas económicas, que es el punto de debate y de discusión en la vida cotidiana. O sea, muchas de las personas, incluso votando por la candidatura de Maduro, también reconocían que había graves problemas económicos. Entonces, claramente la agenda económica va a marcar este próximo periodo. Y también hay algo que Nicolás Maduro ayer remarcó, que es que él llegó a la presidenta siendo un niño, lo dijo con esa metáfora, pero que ahora ya se ha convertido en un hombre y que sabe cómo lidiar con estos bueyes que tienen en la política nacional y también a nivel internacional. Entonces, creo que va a haber dos ejes en los próximos días que tienen que ver con el diálogo, con la búsqueda de reconocimiento de redes de otros sistemas de países a nivel internacional, que aún no lo han hecho, y, por otro lado, empezar a implementar una serie de medidas económicas. Gracias. 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 Gracias.